Hola, hola a todos y todas bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beata y bienvenidos a esta segunda parte de los productos terminados. La primera parte para mi gusto se me hizo un poquito larga, por eso decidí hacer este video, este tipo de video, digamos, esta vez en dos apartes. Tengo, pues, más o menos la mitad de bolsa todavía de productos. Vamos a ver más bien qué tan larga se hace esta parte. Espero que no tan larga, pero bueno, pues, si les gustaría seguir viendo qué productos me he terminado últimamente, pues, obviamente, quédense a ver este video. Nada, vamos a seguir, como ya les dije, con las cosas que tengo en esta bolsita. Vamos a ver, pues, qué tal me va va. Obviamente son productos que yo he recordado, o sea, echar aquí a esa bolsita que tengo a mi lado, en la silla de mi hija. Y, pues, uno de los productos que eché, que encuentro, son estas pestañas, pues, dices de la marca House of Lashes, que vienen en este tipo de cajita, porque tiene como diferentes líneas, por así decirlo. Estas creo que son de unas de las más caras, por así decirlo, pero yo siempre las compro con descuento, porque, pues, no, no me late gastar mucho dinero. Pero, pues, lo que queda de ellas es, estos son cachitos solamente, este, pero las pestañas no son así realmente. Estas eran las Lavish Noir. Me gustan muchísimo, este, son dramáticas, pero son bastante ligeras y cómodas. Así que sí las volvería a comprar y sí las he vuelto a comprar dos veces más, yo creo. Luego, el siguiente producto que ya voy a tirar a la basura y, este, aunque no parezca, pero básicamente lo he terminado. Es este esmalte de Essence, que es el mismo que traigo el día de hoy. De hecho, me tengo que volver a pintar las pestañas, las uñas, porque ya se está descarpelando. Pero este tono me gusta mucho. Es el tono 99 Tip Top Taupe. Me gusta muchísimo así cuando no quiero mucho color en mis uñas. O sea, color muy llamativo. Y estos esmaltes no son nada caros. Creo que 29 pesos o algo así, digamos así. Muchos, bueno, al menos de los que yo he probado, tienen buena pigmentación. Incluso con una capa, normalmente cubren la uña. La duración, pues, varía, digamos así. Algunos me duran más que otros. Pero, pues, este ya, lamentablemente, no tiene mucho producto. O sea, todavía sale, medio sale, pero ya es muy espeso realmente el esmalte o lo que queda. Entonces, este, a pesar de que la brochita a la primera sale como que llena de producto, pero luego ya cuesta trabajo encontrar producto adentro del frasquito. Pero incluso, este, este frasquito creo que ya es el segundo del mismo esmalte que tengo. Así que, pues, para que sepan que sí, sí me gusta y lo vuelvo a comprar siempre y cuando lo encuentre y me acuerde de que, este, pues, de que lo quiero comprar, ¿no? Luego hay que encontrar una tapita. Pero, bueno, otro producto que ahora sí que no es un producto terminado, pero ya tiene demasiado tiempo con amigo, es este rubor de Essence. Yo creo que de hace cinco años o seis años o quién sabe cuánto. De la colección Winter Wonderful. Y es un rubor que tiene varios colores entre cafecito, rosita y durazno. Incluso no sé ni cómo se llamaba. Winter Kissed Cheeks creo que se llamaba. Y el tono es bonito, digamos. Sí era bonito, pero volvemos a lo mismo. Este, ya tiene demasiado tiempo conmigo y, este, ya incluso siento que no pigmenta igual. Sale más como blanquecino, bueno, digamos así. Así que, pues, tiene que irse a la basura. Y sí voy a destruir a los, los envases que yo pueda destruir. La otra vez, en el último video de, de los terminados que subí el año pasado, en algún momento alguien me dijo, pues, destruyelos porque luego los ocupan aquí en México. Este, los agarran de la basura y los vuelven a usar y venden, pues, productos pirata. Así que, pues, los de la primera parte ya los destruí, digamos así. Así que, pues, sí lo voy a hacer. Realmente, uno cuando vive en Lituania no se pone a pensar en esto. No es que no exista productos piratas, pero como que está mucho más controlado el tema, ¿no? Entonces, no se preocupen. También ya tiro a la basura este producto porque tiene demasiado tiempo conmigo y, aparte, pues, ya no es mucho lo que queda. Esta BB Cream de Pots que yo ya personalmente no la, no la he buscado, pero tampoco la he visto así, este, digamos que sin buscar, digamos así, porque hay productos que, aunque no los busques, los ves que existen. Y en algún momento, hace que será un par de años, así la busqué y ya no la encontré. Así que yo siento que en México ya no se vende. En general, posiblemente, este, puede que no se venda en ningún lado. No sé, ustedes me dirán si se vende en su país, pero me gusta muchísimo esta BB Cream. El tono que yo tenía era light, pero, pues, yo creo que ya no se vende, pero, pues, si se vende, pues, sí se lo recomiendo, obviamente. Otro producto que voy a tirar a la basura, que tiene muchísimo tiempo conmigo, pero este sí no me gustó. Es la Pro BB Cream de LA Girl. Tenía ganas de probar esta BB Cream todavía. Recuerdo bien, incluso, donde la compré fue en una tienda de todo moda. O sea, recuerdo en qué plazo exactamente. Y me costó $49 pesos. Tenía un descuento, pero esta no me gustó para nada. Recuerdo que, como que, creo que la cobertura no era... O sea, es BB Cream, digamos, pero como que no se veía bien en mi piel. Y, este, total, que no me gustó. Recuerda que no me gustó. No puedo darles muchas razones, porque, pues, tiene como cuatro años que no la uso, yo creo. Y el tono que tenía es light, pero, pues, esta no se la recomiendo. Este, aunque no recuerdo exactamente cómo se veía en mi piel. Luego, otro pegamento de House of Lashes, que ya les mencioné en la primera parte, que me gusta. Luego, hablando de los pegamentos, lamentablemente voy a tirar este de XO Beauty, de la marca de Shannon, de una chica que... de una youtuber que vive en Nueva Zelanda. Y tiene su marca. Y tenía, pues, muchas ganas y mucha curiosidad de probar sus productos. Compré un par de pestañas costizas, me parece. Y este pegamento y un par de brochitas. Y, lamentablemente, este pegamento no me... O sea, sí funciona, por así decirlo. Así se pegan las pestañas. Pero no sé qué ingrediente tiene. Que se supone que ni tiene mucho ingrediente. O sea, muchos ingredientes. Pero, este, no tiene látex, por ejemplo. Pero tiene algo... O sea, siento yo siempre, cada vez que voy aplicando, o sea, quiero... Ya tengo las pestañas cerca de mis ojos, como si tuviera acetona o algo así. O sea, me empieza a dar como... Empieza a dar ganas de llorar, digamos así. Luego se quita esto en unos segundos, pero como que me da cosa, realmente. Usar este pegamento. Así que, pues, lamentablemente, este, pues, fue una decepción en cuanto a los productos de esa marca. Luego, también, un producto viejo que se va a la basura. Es este polvo de Essence. Este sí, yo lo he visto aquí en tiendas bellísimas. O sea, cuando llegó la marca, sí vi que también vendían este producto. Y creo que lo siguen vendiendo. All About Matte. Es un polvito para fijar el maquillaje. Creo que es el único tono que es blanco. No está mal, digamos, que el polvo, pero no lo he vuelto a comprar porque tengo otro que me gusta más. Otro producto, básicamente, terminado es esta B.C. Dation. O sea, como una BB Cream de Tony Moly. Y esta creo que sí me gustaba. Esta fue un regalo de una de ustedes. O sea, una suscriptora y seguidora mía. Y sí me gustó ese producto. Al menos así es como yo lo recuerdo, pero pues no lo he vuelto a comprar. Creo que antes incluso no era tan fácil encontrar productos de Tony Moly. Y ahora sí, incluso hay como tiendas aparte, digamos así, de Tony Moly. Y creo que en Sephora también venden al menos algunos productos. Otro frasco de este desmaquillante bifásico de L'Oreal que he terminado y que ya les comenté en la primera parte que sí me gusta. Luego, otro producto viejito que voy a tirar esta paleta de edición limitada, Nude Purism de Agatriz. Es el cuarteto C02 Topless. Y este, sí me gustaba ese... O sea, estos tonos me gustaban y esta paletita me gustaba, pero pues ya es muy, muy viejita y pues tengo muchas cositas más que usar, digamos, que en mi colección hay. Luego tiro ya la basura porque también tiene mil años. Este delineador de Makeup Geek es el Immortal. Para ser sincera, como la marca hizo este año en enero, cuando fue el rebranding lo que se llama, ¿no? No sé si este delineador todavía se sigue vendiendo, pero pueden ver que sí lo usé, pero no usé tanto, digamos así. Creo que entre una cosa y otra se me olvidó que lo tenía. Y luego, en general, ya dejé de usar rara vez. Hago, más bien no usar, hago por ejemplo, delineado con gel o delineado de gato y todo esto. Así que, o sea, yo ya como que últimamente, desde hace un par de años al menos, uso más como plumones, creo que se dice en español. Y pues yo creo que por eso también se quedó en el olvido, pero sí me gustaba ese delineador. Luego, un producto para el rostro, así como de cuidado, por así decirlo. Este, este scrub de la marca, creo que es Pierce Apothecary, supongo que así se llama. Y es un scrub, un exfoliante de coco y sal del mar y naranja, se supone. Y este, era un scrub muy, este, muy gentil, muy suave. Y sí me gustaba realmente. Creo que, bueno, sí huele a coco, digamos así, pero bastante suave. Y este yo recuerdo que lo compré hace ya un rato, como dos años, yo creo, o un año y medio. En Chedraoi, pues no, no, no sabría decirles si todavía existe este producto, pero a mí sí me gustó. Era una exfoliante suave, dejaba, dejaba la piel muy, muy, muy suavecita, ¿no? Luego otro producto, bueno, que también le saqué muchos de estos, otro papelito de la base de Sephora, que pues nunca abrí ni usé, porque pues en todo no me va, digamos así. Luego también voy a tirar a la basura este delineador de NYC. No les podría decir mucho sobre él porque ya no recuerdo nada y pues tiene demasiado tiempo conmigo y ya no lo voy a poner en mis ojos para ver qué tal me va. Luego tengo aquí dos bases. Esta que he terminado de Acatriz. Esta me encanta. Incluso tengo otro frasco en uso. Esta es la HD Liquid Coverage Foundation. El tono que yo tengo es el 010 Light Beige. Creo que tengo mi reseña de este producto en el canal. Me parece que se la hice tal vez el año pasado o tal vez ya hace dos años. Es que el tiempo se va volando, pero me encanta. Y sale un poquito todavía de producto del gotero, pero realmente ya no, no, no hay mucho, digamos que en este frasco. Otro producto que voy a tirar a la basura porque simplemente se quedó en el olvido y ya no lo terminé, digamos así. Es esta base de Bisú, el tono 01. Sí me gustaba en su momento esta base. El tono tal vez me quedaba un poquito como que no, no completamente bien, digamos así, pero creo que casi estoy segura de que no hay un tono más claro, pero posiblemente exista, no sé. Pero el que yo tengo es el 01 Vainille y me quedaba un poquito oscuro, digamos así, pero pues soportable, por así decirlo. Pues no está mal la base, me gustó en su momento, digamos así, pero si la vuelvo a comprar en algún momento, pues sería solamente si encuentro un tono más claro. Otro, ahora sí que producto terminado es este gloss de Fenty. Sí, se puede, se pueden terminar los glosses. Este me gustó, fue el primer gloss de Fenty que yo probé en tamaño mini, obviamente, como pueden ver. Y es el primero que sacó la marca, es el tono Fenty Glow y me gusta muchísimo este color y pues les recomiendo este gloss. Incluso el año pasado, me parece que por ahí por la Navidad, tal vez les subí un video sobre los, un set de glosses de Fenty Beauty. Uno de ellos lo tengo incluso aquí a la mano, que es este rosita de ese set, Pretty Please. Así que vayan a ver ese video porque realmente todo lo que les digo en ese video en cuanto a la textura y todo, aplica en el caso de este color también, porque posiblemente este no sea de su gusto, pero este tal vez sí. A mí me gustan muchísimo y se los recomiendo. Encuentro otro delineador de Bisú, solamente que en el tono morado y ya les dije en la primera parte que sí me gusta. Y hablando de Bisú, siguiendo hablando de Bisú, voy a tirar a la basura este cuarteto, el número 11 de Bisú. Desde hace un rato que no he usado mis sombras de Bisú, pero estas me parecen buenas sombras. Los cuartetos y las sombras individuales me parecen buenas para el precio que tienen, aunque ya no les puedo decir ni cuánto cuestan porque desde hace un buen rato que no he comprado nada de, o sea, ninguna sombra de Bisú. También se va a dar la basura por viejo, no por malo, digamos, o sea, malo como mal producto. Esta prueba es Studio Secrets de L'Oreal. Alguna vez hace 6 o 7 años estuvo muy de moda aquí en... hace 7 tal vez años o 8 incluso en YouTube y pueden ver que no la he terminado, pero no la he terminado no porque no me haya gustado o no me gustara, sino porque pues así como que no, no quiero que se me acabe, porque era cara... incluso esta creo que la compré en Lituania, si yo no recuerdo mal, así que pues obviamente se tiene que ir a la basura, pero es muy buena prebase y este... pero no estoy segura si se vende aquí en México porque hay algunas cosas que no se venden a pesar de que pues sí se venden las marcas, digamos así. Y este... luego otro producto terminado es este shampoo en spray, digamos así, de la marca Batista o shampoo seco, digamos así, en sabor, olor o como quieran llamarlo, seductive and elegant lace. Estos shampoos son buenos y yo no suelo usar muchos shampoos, digamos así, este... para el cabello secos me refiero, pero estos sí son buenos. Luego hablando sobre otro esmalte, he terminado este top coat de Essence. Este me gusta. La última vez, incluso este ya no lo encontré, encontré otro. No sabría decirles si es el mismo porque el frasco es negro, pero pues el otro también me gusta. Pero sí encuentran este, es muy bueno, digamos así, da mucho brillo a los esmaltes y en algunos casos hace que el esmalte dure más. También encuentro otro cuarteto de Bisú. Este es el número uno. Creo que de este, si no lo recuerdo mal, no me gustó muchísimo que digamos el tono blanco, que no soy mucho de usar tonos blancos, pero no pintaba nada, digamos así o muy poquito y se acaba de caer la brochita, pero pues nada. Este más o menos, digamos, fue el cuarteto, ¿no? Como pueden ver, seguí limpiando mis cajones. Encuentro esta bolsita de los discos de Zoom. Los discos grandes de Zoom son buenos por si buscan discos desmaquillantes o para lo que sea que ustedes los quieran. Estos me parecen buenos, pero yo ya no compro o rara vez compro discos de algodón. Este, los compro, digamos, solamente para quitarme los esmaltes de las uñas porque ya uso discos que puedo reusar, ¿no? Que son de, pues, de tela, digamos así. Y miren, sí, vamos terminando poco a poquito. Otro delineador de Bisú, mil delineadores de Bisú. Este sí dice brown, pero pues lo voy a tirar porque lo tengo desde hace un buen rato. He terminado el corrector Liquid Camouflage de Catrice. Este me gusta mucho. El tono que yo tengo es el 010 siempre y cuando lo encuentre, 010 Porcelain. Se lo recomiendo mucho y, pues, incluso el día de hoy también usé ese mismo corrector. Luego también ya voy a tirar a la basura. Creo que, sí, están aquí otros colores. Estos son tres labiales líquidos de Ofra de la colección de Niki, de la primera, me parece que fue la primera colección de Niki con Ofra Cosmetics porque luego sacó otros productos. Creo que otro labial y los ilineadores y todo esto. Pero, pues, estos son los que venían de una cajita muy bonita que incluso creo que sí ya la tiré. O sea, la di a Niki. Ja, me acuerdo. Y este, se llamaba Nude Potion. Este es el clarito. Cavan y Spell. Pero, pues, ya realmente tienen demasiado tiempo en mi colección. Ya, este, cuando los aplico, este, o las últimas veces que los he usado, como que sentía como si me estuviera picando o algo así los labios y, pues, ya no es nada bueno y el olor también va cambiando. Así que, pues, se tienen que ir lamentablemente. El que más usé, pues, fue el más clarito, digamos. Así por sí. Tenía la duda. Luego voy a tirar ya, porque he terminado este gel de baño de Halloween. O sea, se llamaba Halloween. Creo que la marca es JP. Es que no me acuerdo del nombre de la marca. Pero, pues, venía en un set que me regalaron por mi cumpleaños hace mucho tiempo. Creo que hace cinco años o algo así. Y lo tenía ahí olvidado, digamos así. Y sí terminé este gel. Pero huele demasiado, demasiado a flores. Tanto el gel como el perfume y venía no sé qué otra cosa. Así que, pues, yo personalmente no volvería a comprar, pues, pues, este set o, digamos que este olor de esta marca. Bueno, y sí, vamos terminando. Encuentro otros dos paquetitos de pestañas de House of Lashes. Estas son Tigris, que me gustan mucho. Estas las he comprado varias veces. Y Wispy Mini. Obviamente se ven muy feas. Pero estas son, o eran más naturales. Y me gustaban también. Pero creo que estas ya no las venden. Se me hace que no las he encontrado últimamente. Bueno, las últimas veces que lo, o sea, he comprado pestañas. De nuevo, otro delineador Renaissance Flick de Makeup Revolution. También salió uno en la primera parte. Y también el Ink Liner de Kat Von D, que venía en un set. No sé qué otra cosa, digamos así. No está mal este, el delineador. Supongo que seguirá existiendo. Aunque la marca ya cambió de nombre y que Kat Von D se salió y todo esto. Supongo que seguirán teniendo este delineador. Pero, o sea, no me parece malo. Pero para el precio que tiene, no me parece algo fuera de este mundo. Se me hace mucho mejor este. Pero obviamente para los gustos, los colores. Porque este se ensucia muy rápido la brocha con las sombras. Y después de pocas veces ya no lo puedo usar bien porque ya no sale la tinta y todo esto. Y incluso, o sea, alguien ha de decir, pero pues es un tamaño chiquito. A lo mejor se te acaba en tres veces. A lo mejor. Pero también he tenido uno de tamaño normal, original y me pasó lo mismo. Así que pues no lo volvería a comprar simplemente por esto. Al menos que estuvieran un set con algo que yo quisiera tener, ¿no? Y este sí. Mientras este sí. Solamente que tengan en cuenta que sale al principio muy líquido. Y pues si tienen arruguitas o algo en los párpados, pues se les puede correr simplemente, ¿no? Otro delineador, esta vez plateado de Bisú. También se va a la basura este pegamento de pestañas de Duo. Tono negro. Bueno, tono oscuro, como aquí ponen. Este sí es bueno, pero ya es muy viejito. Y de los últimos productos, otros dos correctores de Catrice del mismo color. Para que vean que sí, sí me gusta mucho. Y el último producto terminado fue este de Make Up For Ever. Fue una muestra, creo que cambié los puntos o algo así en Sephora. Es el Ultra HD Skin Booster. Es un como suero hidratante. Sinceramente, creo que no sentí ninguna diferencia en, bueno, con la cantidad que estaba aquí. No empecé a ver la diferencia, digamos, que en mi piel. Las veces que lo usé, este producto, vienen solamente 4.5 mililitros. Es muy poquito, pero a veces hay productos que con poco, como que ya después de tres o cuatro usos, empiezas a ver tantita diferencia, digamos así, pues este no fue el caso. Posiblemente sea buen producto, pero pues yo no puedo decir eso porque pues no vi nada. Y pues nada, hasta aquí. Ahora sí que este video de los productos terminados o la segunda parte de los productos terminados. Déjenme saber en los comentarios qué productos de los que acaban de ver ustedes han usado. Y qué tal, si les gustaron, no les gustaron, si los han vuelto a comprar y por qué, cuáles recomiendan, cuáles no, porque ustedes acaban de escuchar mi opinión sobre estos productos. Y como siempre, les pido denle me gusta al video. También compártanlo en sus redes sociales. Síganme en mis redes sociales. Suscríbanse. Este es su canal. No olviden de activar la campanita para que reciban las notificaciones de cada video que vaya subiendo. Cada que YouTube decida que necesitan saberlo, enterrarse de esto. Y nada, comenten cosas bonitas. Y ahora les mando muchas besos y abrazos. Me cuido mucho y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.